Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les voy a enseñar como pueden ganarse la insignia de espectador de la CRL Es algo bastante fácil, algo bastante sencillo y que vamos a poder hacer desde nuestro teléfono móvil Por último no olviden suscribirse a este canal, dejar su buen like, compartir el video con todos sus amigos y seguirme en mi canal de Twitch El link lo encontrarán acá abajo en la descripción de este video Sin nada más que agregar, comencemos con este video Para ganarnos esta insignia Clash Royale ha dicho que debemos ver por un ratito las finales de la CRL Pero para ello debemos conectar nuestra cuenta de YouTube a nuestro Supercell ID Cabe recalcar que las finales de la CRL son hasta septiembre pero desde ya podemos hacer el primer paso que es vincular nuestra cuenta Y es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy Como primer paso debemos abrir la aplicación de YouTube Una vez acá debemos irnos a configuración que podemos hacer esto de dos formas La primera es estando acá en nuestra página principal yéndonos a nuestro icono que está arriba a la derecha Luego encontrarán configuración y vamos a patcharle allí Otra forma de hacerlo es yéndonos a nuestro canal Una vez en nuestro canal nos vamos acá a los tres puntitos que están arriba a la derecha Luego acá otra vez van a encontrar configuración y vamos a machucarle ahí y nos van a llevar a lo mismo Una vez estando en configuración vamos a irnos a apps conectadas La encontrarán acá, apps conectadas Una vez que estamos aquí dentro vamos a encontrar un montón de aplicaciones Y también un montón de juegos que podemos conectar con nuestra cuenta de YouTube Pero la que nos interesa a nosotros es la que dice ID de Supercell Que como pueden notar en mi cuenta dice que no está conectada Así que procedemos a machucarle donde dice ID de Supercell Nos aparecerá este otro menú y le vamos a dar donde dice conectar Una vez que haya cargado nos va a mandar a que iniciemos sesión con nuestro Supercell ID Ojo como dato importante su cuenta de Clash Royale debe estar conectada con Supercell ID Si no les va a dar error Otro dato extra que también es bastante importante Deben poner acá el mismo correo con el que tienen vinculada su cuenta del juego Ahora si ustedes no saben inglés pueden cambiarle el idioma Esto lo van a encontrar arriba a la derecha Acá donde dice English van a machucarle y van a ponerle en español Una vez que hayamos puesto nuestro correo en donde tenemos nuestro juego vinculado con Supercell ID Vamos a darle donde dice iniciar sesión Una vez que hayan puesto su correo Clash Royale les va a mandar un correo electrónico Dándoles un código Ese código lo van a poner acá y luego le van a dar en enviar Si todo lo anterior lo hicimos bien nos van a preguntar lo siguiente ¿Quieres vincular tu cuenta? Google podrá acceder a la información de tu cuenta del juego A lo que nosotros nuevamente le vamos a dar en confirmar Esperamos a que cargue y pues efectivamente ya nos ha conectado nuestra cuenta de YouTube a la de Supercell ID Si leemos un poco dice mira eventos y videos aprobados para obtener recompensas en el juego Esta recompensa es la insignia que vamos a poder obtener todos los que veamos las finales de la CRL en el mes de septiembre Luego le vamos a dar acá donde dice entendido y pues ya estaría ¿no? Buscamos nuevamente ID de Supercell y pueden notar que dice que ya está conectada Y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado y que sobre todo les haya ayudado a poder vincular su cuenta de YouTube a Supercell ID Igualmente cuando ya estén las finales les voy a hacer otro video recordándoles como pueden ganar esta insignia Ya saben si ustedes tienen alguna duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo en los comentarios Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video, adiós Ah por cierto se me olvidaba, a continuación nos voy a dejar con una partida de Clash Royale que me gustó bastante Y que pues por ende se las traigo en este video, así que disfrútenla Ok voy a empezar ya, voy 8-2, vamos a ver que onda Al menos, al menos ya llevo más victorias que TheGrefg ¿no? TheGrefg yo creo que en el directo que hizo hoy llegó a 6 ¿no? Al menos ya me voy conforme porque llevo más victorias que TheGrefg Ah bueno Ok ese tronco omítanlo un poco ¿ok? Ese tronco omítanlo un poco, hagan como que no lo han visto Ok ese huele de fuego un poco nefasta por parte del rival Oh la madre Llevar a este rey ¿no? Esa, el rey esqueleto No, no, o sea Bueno si, no El campeón, ahí se me refiero Al rey esqueleto ese Oye boludo ¿por qué no prendes en tu YouTube? En el, en el Bueno lleva gente esqueleto, no rey esqueleto Así que, a ver Tenemos el Ghostie para su Para su, ¿cómo se llama? El Drill Ok así que no estamos tan mal ¿ok? No estamos para nada, para nada mal Cuando explote la bomba Ah amigo Anderson ZZZ dice A la madre que buena bola Ok Ok Respondiendo a la pregunta de por qué no prendo en YouTube Porque, porque no No sé, no me dieron ganas Aparte siento que para hacer stream es mejor acá en Twitch ¿no? Porque aquí como que la mayoría así Si está acá para ver streams En cambio en YouTube La mayoría está pero para ver videos ¿no? Videos cortos como de 8 o 10 minutos ¿no? A ver, ok Lleva un ciclado rápido Eso quiere decir que tenemos que jugar un poco bastante pasivos Voy a tener la bandida en el puente Y para meterlo un poquito de presión Excelente Preparo tronco Excelente Ni tan mal gente 1439 Ni tan mal mucha Espero llegar por lo menos a las 10 ¿ok? Que con dos derrotas este desafío ya lo debería dar por muerto Pero bueno Ok Empezamos desde atrás ya que gastó bola de fuego Y no nos tira el esqueleto gigante A la madre Bueno, 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 bueno Ojito, ojito Ojal Este Voy a meterle esto Vas bien dice Bombofacha Sí ¿no? Mazo Más o menos Uy, uy, uy Qué guasero Justo el ghost Bueno Matamos al esqueleto Este Ni tan mal Ese arquero me está haciendo una partida increíble Al arquero ese hay que subirle el sueldo ya Porque ya se lo merece mucha Ese arquero Uy mucha Y aquí el arquero Uy, el arquero acá No Bien, 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 bien Uy, el arquero este Hay que subirle el sueldo mucha Buenardo Buenardo Ok Preparamos tronco ya Para su Para su esta cosa Bueno, saben que mejor en el pastel Ok Vamos a tirarle esto por aquí Bolita de fuego por acá Buenísima 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 Hoy también hay Stumble Dice Un cualquiera Nel, 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 nel Oye bro Para que sirve Mil buy points Ahí dice, ahí dice, ahí dice Dice voz grave Dice voz de ardilla Ok Puedes cambiar mi Puedes cambiar mi tono de voz Harán encuesta para eso Ahorita, ahorita voy Voy haciendo la siguiente mucha Voy haciendo encuesta Bueno, predicción mejor dicho Gano la siguiente o no gano la siguiente mucha Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.